hola amigos y buenas tardes como están espero que se encuentren muy bien y estamos acá nuevamente con un nuevo vídeo y ahora pues hay una sorpresa que les tenemos para todos ustedes porque ahí sí que hay algo que decirles no lo iba a hacer pero bien hay que hay que decirlo hay que hacerlo y hay que decirlo porque si no van a preguntar que hay dónde se fue dónde está ha ido así que que hoy pues ya que la lista pues ya 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 del sábado que salió con nosotros pues ya lleva dos días sábado tres días ya tres días de que ella ya no ha venido ya pues ni modo así que se salió pues tiene sus motivos y y misael pues él es de que llega a mediodía con nosotros y se va también porque el si mediodía 12 en punto pues 12 en punto se va él porque está estudiando también en en básico así que ya su último año está sacando el tercero básico ya de ahí pues entra carrera ya carrera pues ya es cada ocho creo yo todos los todos los domingos eso ya sólo sólo ocho días ocho días ocho días y se va al estudio de él ya queda más la semana la semana pero queda con sus tareas en la noche también sí pero a ver qué pasa porque ya él pues este es el último año que estaba estudiando lo que es aquí en la aldea porque ya carrera no hay aquí ya ya tiene que ir a la nueva bachula si ya es la nueva ya pues en reparo y allí pues ya le queda un poco más lejito y ahorita pues ya estamos sólo nosotros y la yazmín pues también ella también mucho falla mucho falla dice que hoy no voy estoy mala así al final que nos quedamos sólo nosotros sólo mi esposa y doña estela y yo sólo dos nada más y y se mira muy poquito el el grupito que andamos nosotros pues se mira muy triste porque porque no hay muchos compañeros ni ni molestaderas se podría decir sí y para que no sé no 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 estemos triste ni así todo aburrido pues hay otra nueva integrante que que va a entrar ya que ya no está la lista pues va a entrar otra otra muchacha también otra muchacha va a entrar también y para que aunque se vaya a misa medio día y la yazmín no venga pues siempre vamos a tener otra más porque si no todo aburrido así sin hasta que cuando no hay gente todo aburrido y peor si no hay de esos que son de ambiente si más aburrido y no 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 está bueno pues y en cambio ahora pues le dije yo a él y que había una patoja que quería entrar también y y está bien me dijo y le vamos a dar la la bienvenida le dije yo que le iba a dar la bienvenida ajá le dije yo que le iba a dar la bienvenida pero con todos los grupos pero él dijo que no no se puede me sólo vos integral a y ahí miramos que que haces con ella a vaya le dije yo todo voy a no voy a meter yo solito solito yo aquí les voy a presentar a ustedes y ya los demás pues ya van a ver cuando ya llegan porque así entró la 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 muchacha también como se llama la como se llama no me acuerdo ajá la la jala la marisol ella pues nosotros no sabíamos nada cuando miramos que ya estaba ahí en el canal y siempre es bienvenido pues ese día llegamos y le dimos lo que es la mano de bienvenida y ahorita pues va a entrar lo que es la nueva compañera de nosotros y que entre pues ahora es una muchacha bien bien humilde vaya pues ahí viene ve ay dios nombre ahí está la nueva integrante ve ahí mira los amigos que van a decir ellos si se queda o se va así que que te califiquen va yadmi yadmi que te califiquen va si si te si te quedas o te vas a ver qué dicen ellos que se vaya será que te dicen así ya vamos a ver qué dicen ahí los amigos qué dicen que sí sí ajá qué es qué es pongámosle un nombre un nombre con ese teresa no ya que así dicen las personas así te vas a llamar hay que darle gusto hay que darle gusto qué letra comienza el nombre ya o solo así a teresa va si quieren que se quede que se quede teresita digan ahí y de nuevo que se vaya a teresona si pues nombre yadmi te queda bien te queda bien bien chingón el corte se podría decir mira mira cómo te queda ya te has puesto corte vayadmi sí pues bueno la mayoría usa corte pero solo cuando sale de los señores ya que usan de 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 pequeña de pues corte ya sólo lo usan ellos para salir porque pues están a casa ya normal ya no se aguanta cuando sale sus faldas porque la verdad pues el calor aquí está muy muy feo pues está muy fuerte está muy fuerte son sencillas imagínate ya en el medio del corte calienta todo lo que son las piernas calienta las piernas yo nunca lo había visto así con corte yo no lo había visto se mira bien diferente va a doña estela si bien diferente y le luce bueno la verdad todas las mujeres le van el corte no sé que yo creo que ese traje es el más bonito que que podrá ver solo que es caro es caro hombre si vale yo creo que bueno un pedazo vale 500 y si ya entero ya vale mil el corte solo eso solo eso aparte tu tu blusa todavía y apagámosle que en eso ese no es del otro del fino esos son de los normales que son como 500 quetzales que está ahí ve 500 ya vale más ya vale más pues solo por un traje bueno bueno completo se va como 2000 quetzales solo el corte de los texpanecos ajá del de ajá es que el corte de texpán de eso todas las mujeres que gustan que están allá usan unos cortes preciosos ajá es que es que se mira bien bonito hombre ahí sí que gracias a dios aquí en nuestra en nuestro país en nuestra querida guatemala pues son los cortes que más se utilizan si en cambio yo lo que son en estados unidos méxico todo eso pues ya no usan eso solo usan ajá que cortes largos será que usan en méxico también si es 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 corte alas sí ah yo pensé que no 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 usted viste a los octavos de guaro ahí traen esas mujeres con esa Ah, ya, 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 las chaparritas que dicen, ajá, sí, trae una señora ahí dibujada, o sea que esos son los que están, no, aquí lo normal son largos, o sea, largos, o los que están en, en Tecpán, pues, o en, ¿cómo se llama eso, hombre?, donde, donde hacen bastante, ¿dónde? ¿Cómo se llama el lugarcito, hombre?, de, de Tecpán, otro, otro lado más, no, ¿cómo se llama, hombre?, el lugar, no, es un lugar, ¿cómo se llama, hombre?, ya no me acuerdo, ya, donde hacen, ¿cómo se llama ese lugar?, no me acuerdo, ya, pero sí, A ver, Samayac, ajá, Samayac, Samayac, Él se arrolla sus cuentecitos, ajá, eso se pone en sus cuentecitos, y aquí, aquí en los lados, aquí, ve, sacan un chonguito que les da el enfoque, ¿vale?, Estela, Ah, sí, ah, la abuelita Lita, ajá, la abuelita Lita, ajá, esa faja, solo lo vuelve aquí, y sacan la punta, o cuando lo, lo doblan bien, porque eso, cuando lo hacen a la carrera, cuando lo doblan bien, bien cuadradito, que es bien bonito, Sí, ese de Samayac, usan bastante de eso, y aquí también lo pueden poner, lo pueden hacer así igual, Sí, sí, es que se miran bien bonitos, vaya, pues entonces, ahí sí que está la nueva integrante, amigos, solo que ahora viene de, Tiro el pantalón y se quiere, hoy de corte, ¿eh?, aquí está el, Y esos no son de aquellos gruesos, Es caliente porque esta es lana, Aquí está el relevo de la Lisa, ¿ve?, Ah, sí, ahí está el reemplazo de Lisa, Ahí está la nueva integrante, No, muchachas, sin casaca, que entrara una de corte, estaría bien también, Sí, sí, Porque bien bonitos se miran con corte, Los que, los que los papás o las mamás le pusieron de pequeño, están acostumbradas, Pero los que no pusieron, no están acostumbradas, Sí, es acostumbrada, Ajá, A mi le mandaron su corte, ella casi no lo usa, No lo usa, pues eso lo usa cuando, Mucho calor, Cuando, vez en cuando, No está acostumbrada, pues, porque hay mucho calor, Pero aquí no se aguanta poner calor, Sí, Vaya, pues entonces, ¿Qué le va a decir ahí, vos, Yasmin, A las personas que tengan, que tengan la oportunidad? Ajá, A ver qué, a ver qué, Que se vayan, Va, Hagamos un trato, Yasmin, Si dicen bastante, ¿Vos qué tantillas que te van a decir? Va, Y si dicen bastante así, Ah, ¿Cómo se dice? Yo gano, Ajá, Pero van a apostar algo, Ajá, Vos perdés, Va, Yo voy a apostar, Van a ver que ellas van a decir que sí, Dos Jumbo, Ajá, Y Magdalena todavía, Va, Y si dicen que te vas a, Yo digo que sí, Te van a decir que te vas a quedar, Y si dicen que sí, Bastante, Digamos que el personaje que está ahorita, Ajá, Si aceptan, Entonces ya mejor tomen de lo otro, De nuevo, En esta no tengo mancha ni arroja, Ajá, Y vos te ves el Jumbo, ¿Así de vos? Sí, Sí, Porque él va a decir que si se quede, Que si se quede, Y yo voy a decir que se quede, Gana Teo, Sí, Yo estoy diciendo que a vos te van a decir que sí, Te vas a quedar, Y si, Dicen que se vaya, Yo gano, Ajá, Ajá, Si dicen que se vaya, Yo te pago a vos, Yo te traigo el Jumbo, Y si dicen que se quede, Ya me da el Jumbo, Va, Está bueno, Pues ahí sí que, A ver que van a decir, No que se quede, Vale, Vale, Pues entonces nos despedimos, Y ahí está la tarea, Pues así que nos vamos, Adiós, Adiós,